bien miren que en este enunciado no nos dicen que vamos a concluir no y nos damos cuenta que no es posible aplicar reglas de diferencia directamente ahí listo y ahora entonces podemos hacer regla de prueba condicional o introducción de premisas que es la misma cosa yo puedo introducir una premisa el asunto es cuál premisa voy a introducir listo entonces dicen por acá profe puede introducir la premisa que yo quiera claro que sí el asunto es que te funcione de algo no sé yo puedo introducir por ejemplo l o introducimos l obtenemos w y hasta ahí llega voy a introducir acá obtenemos n y hasta ahí llegan si ven entonces hay que mirar qué premisa voy a introducir ok entonces vamos con cuál sería la que más nos ayuda a introducir vamos a introducir m entonces 6 porque m hombre porque me lo vemos acá me desataría esta que está amarrada y ese y te están en otras premisas más adelante así que creo que hay mayor desarrollo si introducimos m listo entonces vamos a introducir m regla de la introducción de premisas o regla de prueba condicional listo entonces dónde está m ya nos damos cuenta que me está entre 6 y 1 tengo un condicional tengo el antecedente de ese condicional por lo tanto tengo el consecuente de ese condicional es decir 7 s&t modus ponendo ponens entre 1 y 6 ok pero ahora puedo simplificar que era lo que querían hacer ahorita 8 y 9 entonces tenía 6 y 2 simplificación en 7 y ahora donde aparece 8 6s perdón en la 2 entonces 8 y 2 tendríamos una disyunción y tendríamos la negación de una de las dos obtenen la afirmación de la otra como hay que se me sale ahí? L modus tolendo ponens entre 2 y 8. ¿Y ahora dónde aparece L? Entonces te encuentro entre 10 y 5, tendría que un condicional, tendría el antecedente de ese condicional, se obtiene el consecuente de ese condicional, ¿cómo se llama esa ley? Modus ponendo ponens, afirmando afirmo entre 5 y 10. Ya doble 1 aparece en más ninguna parte, entonces me voy con cuál no he usado. La 9 que aparece en dónde? En 3 tengo entonces una condicional y tengo el antecedente de esa condicional, se obtiene el consecuente. ¿Cómo que se llama eso? Yo tenemos K, ¿verdad? Entonces eso es modus ponendo ponens, ¿entre quién? Entre 3 y 9 no es. Listo. Ahora, ¿dónde aparece K? Entre 12 y 4 tendríamos una disyunción y tendríamos la negación de una de las dos que se obtiene la afirmación, es decir, N. Y eso es modus tolendo ponens, negando afirmo entre 4 y 12. ¿Qué no hemos usado? 11 y 15. ¿Qué podemos hacer con ellas dos? Entonces sería W y N, adjunción entre 11 y 12 más 1. O sea que de este conjunto de premisas, agregándole M, se dedujo W y N. O sea, ¿qué se deduce sin la M entonces? M entonces, W y N, y eso es regla de prueba condicional entre 6 y 14. Eso es todo.